Hijo de puta Se me mató por spawn ¿Me puede chutear? ¿Me puede chutear Excelsior por favor? Si se puede, ¿no? Ambrito ¡Soldado herido! ¡Soldado herido! ¡Soldado herido! ¡Chute, chute! ¿Qué trae de puta detrás del escritorio? ¿Detrás del escritorio de B? De B si se hace en Pino Se acercó, se acercó a la ventana ¡Woo! Ya no sé dónde está el perro ese Estaba por ahí ¿Abrí una ventana? Ah, pero no fue Tuzo Hay un piro saliendo por aquí Me marcho ¿Puedo entrar con Tuzo? Yo estoy arriba, compañero Yo estoy arriba, compañero Uff, pensemos ¡Puta madre! Y aquí está la... Tengo que subir por espiral ¿Tienes a alguien ahí? Cabe nadie ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! El Rook en el Seax Cuando me voy a meter ahí está El A1 de vida Está al lado del baño El Rook también está tocado ¿Está caído? No se hiciera Está al lado del Seax Y está tocado Menos la mitad de vida tiene el perro Hay otros Capcans ahí también Está a la derecha ¡Aaah! Yo pensé que estaba bien pegado Yo también esperaba Quería que estaba más hacia allá ¿Quién se lo imaginé ahí? ¿Cómo cayó el terror? ¿Cómo cayó el terror? Dron activado Bueno, cuando estés listo Eh... Quien quiera... Ah, no, ir a Persureros Excelente Perfecto Pero creo que el Bok trae el coso, ¿no? ¡Estoy recargando! ¿Bok traes coso? No, no, no ¿No trae el coso? No, mierda, bueno No trae el coso, si han firó Ajá Ya los quité de ahí Voy con Ariel Con Backflow ¿Entro? ¿Entro? Pueden romper la radio Si alguien es el primer tiempo Pueden romper la radio Pueden romper la bomba Y grifiar No dejan el terror Si alguien es uno Pueden romper a uno ¡Maten a Noriel! Conmigo Voy a romper el cámara ¡Punto! ¡Punto! ¡Hijo de puta, venga! Muy tocado a ese hijo de puta Le fallé todo ¡Ush! ¡Excelzio! ¡Muija! 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 ¿Abrieron puerta tal vez? ¿O es que era lo que rompían? ¡Recargo! ¡Qué buena esa! Hace cuatro no le puse Excelente Bueno A ver Posicionando Hay uno detrás de columna Donde siempre la amarilla Hay uno en pink Cinco amarillas Puntos dos A mi columna Detrás del carro Se mueve detrás del carro Está el punto roto Se movió pa'l fondo A ver si tengo suerte Hay uno detrás de columna Otro por los pasillos de... De objetivo Uno detrás de esta columna Perdón, perdón Me tuve que correr Con la cara de salud ¿Viene alguien de amarillas? Posiblemente Yo soy yo Ah no, estos, 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 estos ¡Puta! ¡Galando! ¡Galando! ¡Galando por favor! ¡Cúbrame, cúbrame! ¡Ay no! Estoy infeliz Está detrás de columna Te vas, te vas ¡Ah! Estoy infeliz Estaba al Seac solo Estaba al Seac solo Estaba al Seac solo Efectivamente Solo queda una mierda Tuzo, Tuzo Tranquilo, con toda la pelinidad del mundo Tranquilo, con toda la pelinidad del mundo Tranquilo, no están desplantando Ahora si están desplantando, Tuzo Están desplantando a ese perro En pin uno Desplanta a ese perro Y si está el otro detrás del carro Muriéndolo ¡Míratelo! ¡Dado para él! No, arriba Ah, arriba Arriba era mejor spot Y arriba Claro Arriba ahora está relleno dedicado, Tuzo Ah, espero que... Alarme 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 Tenemos el CX aquí ¿Voy para allá? ¿No está ventana? Tranquilo A mi mortal ¿Voy a visitar CX? Aquí ¡Ajo de puta! Desde abajo, visa, visado Se la ve a esto también Ah, escaleras de visado Punto huevos, ven y Ash King 5 ¿Queda un enemigo? Espera, espera ¡Uy, qué aguantada, muchachos! Es lo que cae río, güey Güey, yo quiero... No, así sí me gusta jugar con Orien ¡Uy! No, papi, pero... Tampoco para que lo humille de esa manera, güey ¡Uy! 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 Tengo difícil allá, eh En el cuerpo Pero está bien, están bien ahí, están bien ahí No, no lo mantengo en eso ¡Uy, puta! ¡Uy! 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 ¡U! 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 ¡Uy! ¡U! ¡U! Amarillas Que empiece el show Que empiece el show Que ha pillado a alguien Que fue puta esa mierda Conmigo Muerto en espirales 1 No se ni como lo mate la verdad No se ni como lo mate la verdad No se ni como lo mate la verdad Amarillas sale Tiene c4s Tiene c4s Tiene c3s Tiene c4s No me lo puedo creer, wow. ¿Por arriba tal vez? Yo rompí el hatch. Ventana de objetivo. ¿Tiene uno? ¡Recargando! ¿Dónde se comieron esto? No, pero esto es mucho animal, weón. ¡Sombrete ya! Escucho uno por la espiral o quién está viendo cámaras. El de espiral está viendo cámaras aquí. ¿Entraron? Entraron por el fachito. ¿Qué pasa? ¿Son bots o qué? No comprendo. Difícil ser aquí. No sé dónde está. Entró uno arriba en... Escritura de arriba. Está a tu izquierda, Teris. Yeah. Voy a cambiar al cargador. Ahí no, arriba, ahí no, arriba. Hora de liar las cosas. Tres. ¡Oh, joder! ¡Vamos! ¡Hija de puta! ¡Arriba, arriba, arriba! Está arriba, está arriba. Me quedo aquí. ¡Alarma de proximidad! Arriba los que van a. No respira y ya no mata. Puta. Creo que es botes. Estamos muy altos. ¿Dónde? Podemos sentir que esté ahí. Último agente aliado en pie Me mató de ya adentro en B 15 segundos Solo faltan 15 segundos 10 segundos y fuera Marica, uno tras otro en esa hija de puta esquina Perros malparidos Muy buena Uy, Bea, Noriel, qué pena, pero esto es mío Pero qué fina Es una filipina Es una manca divina